Buenos días, buenas tardes, buenas noches Nos encontramos en Toilet Tower Defense Finalmente, eh Y vamos a jugar, este creo que no lo he jugado Entonces vamos a jugar acá Directo Y vamos a darle en Difícil Difícil bro, vamos a darle en difícil Eh Difícil, difícil No me pidió, ¿verdad? No, no No, no No me, no me, no me dijo, ¿verdad? What the fuck ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto, bro? Yo puse este, ¿no? ¿Qué es esto, bro? What the fuck No, no, no entiendo, bro ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién eres, bro? ¿Quién es este vato? No, 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 no ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto? No, no, no No capicheo ¿Qué es eso? ¿Puedo salir, bro? No puedo salir, bro No, 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 no entiendo, bro No entiendo, no entiendo No entiendo, bro No entiendo, bro No entiendo No entiendo, bro No entiendo, no entiendo No entiendo, no entiendo No entiendo bro, de verdad que no entiendo man ¿Qué es eso LurchTV man? ¿Qué es eso man? ¿Qué es esto? Voy a ponerla acá, voy a ver que puedo ¿Qué? Y se pone a bailar La rata No hace nada de daño, beso bro ¿Qué? ¿Titan Clock Man? ¿Cómo que no tengo dinero suficiente? ¿Qué es eso bro? ¡A la pesia men! ¿Cómo que no puedo ponerlo men? ¿Ah ya si puedo no? ¿Qué es esto men? Upgrade Titan Cinema ¿Qué birra es esto men? ¿Wave? ¿Cómo que no puedo bro? ¿Qué birra es eso bro? A ver es este que hace No lo, no lo alcanzo a matar, no entiendo No, ¿por qué sigues kippeando men? ¿Y eso qué es eso? ¿Qué es eso men? ¡A la pesia men! Lo voy a poner aquí men 250 250 Este daño al ventro para matar a este Deja de bailar bro Men, ¿cómo se? Es que no sé cuándo cuesta bro Ay dios mio God damn bro God damn ¿Qué risa men? Es que no lo, no lo va a matar ¿verdad? ¿Qué pedo men? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? WTF Si alcanzó Y para eso si alcanza Que mierda No, despierta fam Ya, que cagada Cu Este no, este no lo quiere poner men Por ejemplo Otra vez este, otra vez este Ok, ok, lo voy a poner por acá entonces ¿Por qué no puedo? Ah, porque está el otro Entonces lo pongo por acá No, acá, acá ¿Cómo? Ah, porque no tengo nada de dinero, pues sí ¿Y si skipeo? No, pues no, tampoco ¿Y este? No, no, este no quiero, no me gusta Dime que no te estunean bro Yo creo que no te van a estunear, ¿no? No, no, qué pedo wey Primera vez que me saca de pedo así el juego bro Pero muy atacado eh Este está cool pero No sé wey A ver, vamos a quitarle este Vamos a mejorarla, a ver Qué loco, ¿no? Este está cool, no sé wey De verdad que no entiendo men ¿Y este qué wey? Este ni daño hace Ah, la becia Es que no sé cuánto puede llegar Hacer Easter Speaker Man Vamos a tipearla, ¿no? Ay, me lo spunearon al papacito No hay pedo Deja de bailar, mierda Deja de bailar Qué asco que esté bailando Mira, este ya lo saqué ¿Este qué es? No sé qué es Ese tampoco sé qué es Tampoco Healer 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 Chibi Woman Mira, este, este Para matar a estos tipos Me vendría bien, ¿no? Porque lo podría poner tipo Por aquí Ay, no tengo dinero, wey Qué, pues qué Qué hacen con mi dinero A ver No, tampoco Qué es esto Pumpkin Farmer O sea, me va farmeando dinero, ¿no? Large Scientist Speak Spider Camera Spider Drone Sweet Cameron Ah, mira, este se ve cool Este se ve cool Este se ve cool Este lo voy a poner por aquí ¿Por qué? Porque me gusta este Por aquí no Yo creo que por aquí lo voy a poner Porque este me gusta, este me gusta Este se ve cool God damn No, no se ve cool Sí, se ve cool, no ¿Ya llegó? ¿Cómo llegaron acá? Qué pedo, Tabletaco Qué pedo, wey Cómo llegaste acá O sea Están jugando conmigo, wey No, no quiero Pumpkin Ay, ay, ay Healer, Healer, Healer Es que me los duerme, wey Me los duerme El Healer vendría bien acá, la verdad Porque, pues Ehm, echa paro a dos Pero, es que este hace huevo de daño, eh Y pues, por ejemplo, yo te planeo poner No tengo dinero No tengo dinero ¿Cómo? ¿Este qué es? Greenlearn Large, no sé qué ¿Este qué es? Scarry Speakerman No sé qué es Tampoco Tampoco No sé, wey ¡Hala! ¿Qué pedo? A ver ¿Y si lo pongo por acá? A ver, a ver Más o menos por aquí A ver Do... ¿Qué mierda, no? Deja de bailar, bro Te voy a vender, wey Es que, es que lo voy a vender, men De verdad, lo voy a vender, bro ¿Qué es eso? Este, no Este, no Este, no No sé por qué siento que los que están enormes, wey Como que Hacen más, ¿no? ¿O soy yo? Camera car What the fuck? No sirve ese avioncito ¡Oh! What the fuck ¿Qué es esto, men? ¿Qué es esto, bro? Mira, aquí Aquí vendría muy bien ponerlo, wey ¿Sabes? Sí, por aquí, wey Por aquí, porque ataca 3 Pero no hay pedo Igual lo puedo poner por aquí Y ataca varios lugares, ¿no? O por aquí Por aquí yo diría, ¿no? O por aquí Por aquí creo que es el punto bueno, ¿no? Porque ataca No, pero... Yo creo que aquí también No, wey Aquí Y aquí igual está bien, eh Y una mierda Y una mierda Pues, ¿cuánto vale, wey? ¿Cuánto vale eso, wey? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? A ver, ¿este qué es? Ah, mira, este se ve cool, eh ¿Este qué hace? Mira, este era el que me salió al principio, wey No sé si se acuerdan Y por ejemplo Esto lo puedo poner por aquí ¡Oh, nice! ¡A la bestia, men! ¿Qué es esto, bro? Me, 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 me durmieron, ¿verdad? ¿No? ¿Es lag? Me laggeó este, mi, mi juego, bro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no No entiendo nada, wey No entiendo Este, 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 este capítulo Este vídeo De verdad que no entiendo nada Muchas gracias por ver Muchas gracias por todo Y adiós, bro Porque de verdad Me quedo locuro Con todo lo que pasa Adiós, adiós, adiós Adiós